Vamos a ver el video. Hemos visualizado grandes victorias en momentos muy difíciles. Sin importar el obstáculo, hemos permanecido, creyendo en lo que vendrá. Pero en cada batalla, ¿qué hemos alimentado? ¿Orgullo? ¿Ego? ¿Odio? José no alimentó el odio contra sus hermanos. David tampoco lo hizo contra sus líderes y Juan nunca lo hizo contra sí mismo. Es momento de levantar nuestras manos el símbolo de victoria y avanzar como el discípulo amado. Generación de honra, se complace en presentar al canciller de la obra evangélica, Luis del Mundo Internacional, Pastor Alexander Cabrera. Gracias por la invitación a Generación de Honra. Quiero darle un saludo a nuestro Padre espiritual, el Pastor Puerta, que está ahorita observando lo que está ocurriendo aquí en el Aposento Bajo. Levante la mano y enviemos un saludo al Pastor Puerta. Le bendecimos, Pastor Puerta. Gracias por creer en Luz TV. Gracias por creer en Generación de Honra. Yo digo Yeje y ustedes saben lo que tienen que hacer. ¡Yeje! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Mira eso! Luz TV ha marcado durante 15 años un trabajo impresionante. El Pastor Puerta un día soñó que quería tener un pie en la luna y un pie en el sol para predicarle a todo el mundo un pie en la luna y un pie en el sol. Y Dios le concedió tener a Luz TV para predicarle a toda la tierra. Tenemos al Pastor Puerta las 24 horas del día predicando con los micros. Gracias al Señor. Luz TV tiene los equipos más avanzados en tecnología de televisión. Y eso gracias a Dios, a la ofrenda misionera que toda Venezuela da para gloria y honra del Señor. ¿Dónde están los aplausos al Señor? Diga Señor, gracias por la ofrenda misionera. Gracias por el trabajo que hacemos para que la ofrenda misionera sea más productiva y más grande para la gloria y la honra del Señor. Quiero saludar a nuestro Director Nacional, su amada esposa. Quiero saludar al Subdirector Nacional y su amada esposa, el Pastor Emilio, la Pastora Marlene, el Pastor Juan Flores, la esposa, al Ciudadano Gobernador y su Señor Esposa. Tenemos al Gobernador Primitivo y su Señor Esposa. ¿Cómo le dice la Iglesia Luz del Mundo? Al Gobernador Primitivo. Gracias, Gobernador. Su apoyo incondicional, su lucha por este Estado. Que Dios le bendiga. Todos los gobernantes tienen que acercarse a Dios. Necesitamos a Dios. Tenemos un gran amigo del Pastor Puerta, el gran Acra. Bendiciones para usted, amigo Acra. Que Dios lo bendiga. Está luchando. Otro Sembrador de la ofrenda misionera. Hoy les tengo una palabra sobre el discípulo amado. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 9. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 9. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe, vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pacos. Por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu. Diga conmigo, yo estaba en el Espíritu. En el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a siete iglesias que están en Asia. A Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Teatira, a Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz de quien hablaba conmigo. Y vuelto vi siete candeleros de oro. En medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Vestido de una ropa que llevaba hasta los pies y ceñido por el pecho con el cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana. Como nieve sus ojos como llamas de fuego. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas. De su boca salía una espada aguda de dos filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso, diga conmigo, y él puso su diestra. Su diestra es su mano derecha. Él puso su diestra sobre mí diciéndome. Repita conmigo lo que el Señor le dijo a Juan cuando cayó como muerto. No temas y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos. De los siglos, amé y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Padre en el nombre de Jesús. Gracias por esta palabra del discípulo amado. Gracias por todas las radio emisoras que nos están retransmitiendo en toda Venezuela. Gracias por la vida de nuestro Padre espiritual, el Pastor Puerta, que a sus 89 años se mantiene activo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Yo quiero decirles algo. Voy a predicarles 20 minutos. Muchos, quiero que no se distraiga. No mire para los lados porque les voy a enseñar algo muy importante. Yo fui evangelista por muchos años. Prediqué la palabra de Dios por muchas ciudades, países y naciones. Pero Dios le reveló al Pastor Puerta, mi Padre espiritual, que yo tenía que ir a calabozo. Él me está viendo y sabe que estoy diciendo verdad. Le costó muchísimo, muchísimo le costó convencerme de que tenía que ir a mi Capernaum y pastorear. Y me convenció, obedecí, el Señor me estableció en calabozo. Llevo 32 años al frente de la iglesia y el Señor me ha bendecido en estos últimos 32 años como nunca antes me ha bendecido en el tiempo que fui como evangelista. Y hoy el Señor me permite llevarles este mensaje. Cristo tenía 70 personas que los comisionó de dos en dos para que predicaran, para que sanaran los enfermos, para que dijeran que el reino de Dios estaba cerca. Ellos vinieron al Señor y le dijeron, Señor, estamos impresionados. Los demonios echamos fuera con solo decir tu nombre. Y el Señor les dijo, no se maravillen de eso. Maravíllense de que su nombre está inscrito en el libro de la vida. Nosotros los cristianos evangélicos, los de la obra evangélica, los del mundo, me decía el gobernador primitivo, ustedes hacen una labor loable a nosotros los que gobernamos. Ustedes echan fuera demonios en las calles. Ustedes sacan de la prostitución a las mujeres, de la borrachera a los alcoholizados, a los drogadictos. Ellos hacen un trabajo material, pero nosotros, la iglesia del Señor, hace un trabajo espiritual. Y echamos fuera demonios porque el Señor nos dio la autoridad para hacerlo. Así se la dio a los 12 discípulos, a los 70. Luego escogió a 12. Entre los 12 estaban 3 que andaban con Él en todas partes. Pedro y dos hermanos, Jacobo y Juan. Juan fue el que escribió el Evangelio de Juan y las 13 epístolas. Las tres. Primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan. Y escribió el libro de Apocalipsis que yo les termino de leer. Algunos cuando leen el libro de Juan, de primera de Juan, dicen, este fue un discípulo amado. Con razón el Señor lo amaba tanto, porque era un discípulo que hablaba profundamente del amor. Pero déjenme decirle que no fue así. Juan tenía un carácter terrible. Cuando Juan conoce al Señor, lo conoce teniendo un carácter terrible. Un día ellos estaban acompañando al Señor y pasaron hacia Jerusalén. Venían por Samaria. Y los samaritanos no los trataron bien. Y ese Juan le dijo, Señor, ¿por qué no hacemos como hizo el profeta Elías? Que caiga fuego del cielo y los consuma. Imagínate el carácter que tenía ese hombre. Que caiga fuego del cielo y los consuma. Y el Señor le dijo, ¿pero qué les pasa? Ustedes no saben de qué espíritus son. Juan, y el Señor dejó de llamarles los hijos de Zebedeo para llamarlos Buanerges, que significa los hijos del trueno. Juan tenía un carácter terrible. Otra característica de Juan es que era un discípulo muy avispado. Un día se le ocurrió la brillante idea. Él andaba con Pedro, su hermano Jacobo y él. Con Cristo para todas partes. Un día entre él y Jacobo y la mamá, la esposa de Zebedeo, le dijeron, Señor, tenemos una petición que hacerte. Y el Señor les dijo, ¿cuál es la petición? Juan, yo quisiera que pusieras a mi hermano a tu derecha. Cuando lleguemos al cielo, pongas a mi hermano a tu derecha y a mí a la izquierda. ¡Qué bárbaro! Y los otros diez no tenían mérito. Era ventajoso. Hay gente que le sacan ventaja a cualquier cosa. Juan era uno de ellos. Y el Señor amaba tanto a Juan, porque a pesar de tener un carácter, a pesar de tener un carácter fuerte, de pedir rayos que cayeran del cielo, y de pedirle al Señor que lo tuviera a su derecha y a su izquierda, sin importarle lo demás. Juan tuvo características extraordinarias, que sólo lo tiene un discípulo con visión y con revelación. ¿Qué es visión? Ver más allá de lo que mis ojos ven, lo que cargo puesto. Ustedes dirán, es un partó. Pero esto nunca fue partó. Esto era un rollo de tela. Pero alguien tuvo la visión y vio un partó. Tú eras uno más del montón. Levanta la mano. Tú eras uno más del montón, te dice el Señor. Pero hoy yo te escojo para que seas mi discípulo y mi discípula. Y te entrego las llaves del reino. Porque yo soy el alfa y de omega. El principio y el fin. Y lo que quiero, te lo entrego y te lo doy. Juan fue el único discípulo. Oígame. Juan fue el único discípulo que conoció al Señor Jesucristo en todas sus etapas. Juan conoció a un Cristo histórico. El Cristo que predicó el sermón del monte y las bienaventuranzas. Juan conoció al Cristo sanador. El que resucitó a la hija de Jairo. El que resucitó a Lázaro de los muertos. El que sanó de la ceguera a Bartimeo. Pero Juan también conoció al Cristo transfigurado. Fue uno de los tres discípulos que vio a Cristo transfigurado. Pero fue el único discípulo que recostó su cabeza en el pecho de Cristo. Y escuchó los latidos del corazón. No recostó su cabeza en donde un chismoso. No recostó su cabeza en un murmurador. Recostó su cabeza para escuchar los latidos del corazón de Cristo Jesús. Jesús, eso transformó la vida de Juan. Oh, yo siendo usted levanto la mano y digo, ¡Gloria a Dios! No todo el mundo, no todo el mundo tuvo el privilegio que tuvo Juan. De recostar su cabeza en el pecho del Señor. Y más allá. Cuando a Cristo lo llevan crucificado. Con la cruz a cuestas. Todos los discípulos. Diez de ellos habían desaparecido. Uno lo traicionó y lo vendió. Y cuando Cristo levanta la mirada en la cruz. Al único discípulo que ve. Es a Juan. Al discípulo amado. Y le suelta una palabra. Hijo. He allí tu madre. No vio a Pedro. No vio a Jacobo. No vio a otro discípulo. Al único que Cristo vio. Fue al discípulo amado. Al que había recostado su cabeza. En el pecho del Maestro. Y lloró con él. Levánteme la mano que le voy a decir algo. El Señor te dice así. Sin tú saber. En los momentos más difíciles de tu vida. Has hablado conmigo. Y has escuchado. Los latidos de mi corazón. Y yo te vengo a decir hoy. Quiero ver las manos levantadas. Esta multitud. Yo te vengo a decir hoy. Que no solamente Juan. Fue mi discípulo amado. También lo eres tú. Porque Cristo no tiene favoritos. Señores. En él. Hay amor para todos los que están en esta noche. En este lugar. Glorificando su nombre. Vamos. Glorifique su nombre. Dígale bendito eres mi Señor. Pongo mi cabeza. En tu pecho. Ahora. 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 Vemos a un Juan. Ya viejo. Anciano. Relegado. Deportado. A la isla de Pacmos. Cualquiera cuando escucha la palabra isla. Cree que Juan. Fue enviado de vacaciones a Pacmos. Y que la isla de Pacmos. Es la isla de Margarita. Juan. Fue el único discípulo. Que no murió trágicamente. Todos los discípulos de Cristo murieron. Trágico. Pero Juan. Murió anciano. Lleno de días. Viejo. Relegado a una isla terrible. Donde había gente muy peligrosa. Donde habían prostitutas. Donde habían malandos. Y él en la isla de Pacmos. Ya viejo. Suelta estas palabras. Que les termino de leer. Yo Juan. Oiga esto. Yo Juan. Ya viejo. Vuestro hermano. Y copartícipe en vuestro. Compartícipe vuestro. En la tribulación. En el reino. Y en la paciencia de Jesucristo. Yo estaba. En el espíritu. Mire esto. Hay dos cosas. Donde usted puede estar. En el espíritu. O en la carne. Juan dice. Yo estaba en el espíritu. La iglesia tiene que andar en el espíritu. Caminar en el espíritu. Pablo dijo. Ande en el espíritu. Y no satisfaga. Los deseos de la carne. Ande en el espíritu. Camine en el espíritu. Si no me creen los que les gusta. Andar en la carne. Pregúntele al profeta. Ezequiel. Capítulo 37. Cómo. Qué experiencia tan profunda. Lo llevó en el espíritu. Lo agarró el Señor. A Ezequiel. En el espíritu. Y lo llevó a un cementerio. Donde había un montón de huesos. Podridos y secos. En el espíritu. El Señor le preguntó. Hijo de hombre. Esos huesos vivirán. Y en el espíritu le dijo. Solo tú Señor. Lo sabes. Y el Señor le dijo. Suelta la palabra. Suelta la palabra. Suelta la palabra. Oh. Oh. Juan dijo. Juan dijo. Yo estaba en el espíritu. Y escuchó una voz que me dijo. Escuchó una voz. Porque. Usted en la carne. Jamás va a escuchar la voz de Dios. Usted va a escuchar la voz de Dios en el espíritu. Usted no va a escuchar la voz de Dios. En una gran comelona. Usted va a escuchar la voz de Dios en el ayuno. En la revelación. Como crecimos. Como fuimos enseñados. Pagando el precio. En el ayuno. En la oración. En la lectura de la palabra. En la vigilia. Eso señores. Es andar. En el espíritu. Levanta la mano. Y dile yo. Yo camino en el espíritu. Necesito que me dejas ayudar. 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 Cuando Juan. Él mismo relata. Que cuando Él. Bortea a escuchar. Quien le estaba hablando. Se sorprendió. Vio una figura. Semejante al Hijo del Hombre. Que de su espada. Salía de su boca. Salía una espada aguda. De doble filo. Con las siete estrellas. Y Él dice. Cuando lo vi. Fue tan grande. Mi impresión. Que caí como muerto. Levánteme la mano. Que le digo esta palabra. Usted podrá recibir un diagnóstico. Que le baje la autoestima. El cáncer. Podrá haber aparecido en su casa. El espíritu de brujería. Podrá atacarle. Pero el Señor te dice. Como le dijo a Juan. No temas. Sintió una mano en el hombro. Juan sintió la mano derecha en el hombro. Que le dijo. No temas. Usted está hablando. Con el alfa. Y la omega. Usted está hablando. Con la primera. Y la última letra. Del alfabeto griego. ¿Sabe qué le dijo Cristo? No tenga miedo. Usted sabe con quién está hablando. En el alfabeto castellano. Usted está hablando con la A. Y con la Z. Antes de la A que le trae. Ninguna. Después de la Z que le trae. Ninguna. Y el Señor dijo. Yo soy la A y la Z. Construya la palabra que usted quiera. Que yo se la cumplo. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Pega el grito de guerra! Yo voy a decir. ¡Vieje! ¡Pega el grito! Construya. Yo siento la presencia del Espíritu de Dios aquí. Yo no sé si usted la siente. No me convencen los gritos. No sé si usted siente la presencia de Dios aquí. Levánteme la mano. El Señor le dice. Pastores. Gobernador. Construya la palabra que usted quiera. En el vocabulario. En el abecedario. Desde la A hasta la Z. Que el que está hablando con usted. Es el propio Señor Jesucristo. Diga. Diga hoy. Agárrele la mano que tiene al lado. Que ya terminé. Y diga hoy. Te declaro. Si tienes un discípulo. Dile te declaro discípulo amado. Tienes una discípula. Dile te declaro la discípula amada de Cristo. Tranquilo. El Señor te pone la mano en el hombro. Y te dice. No temas. Usted no está hablando con cualquier persona. Usted está hablando con el alfa y la omega. El Señor te pone un corazón nuevo. Un páncreas nuevo. Un estómago nuevo. Un corazón nuevo. Un corazón nuevo. Un cerebro nuevo. Sueltene la mano que tiene al lado. Póngase la mano aquí en el corazón. Y diga. Y diga Señor Jesús. Humilde como un niño. Vengo Señor. A pedirle perdón por mis pecados. A decirle. Que su sangre me limpie. Que me ayude a serle fiel. A que usted me vea. Como un discípulo amado. Que cuando usted. Así como Juan. Usted estaba en la cruz. Que usted levantó su mirada. Vio a Juan el fiel. Que a pesar de todos sus errores. Se mantuvo allí al pie de la cruz. Y usted le encomendó lo más sagrado. Que un hombre tiene. Que es su madre. Y le dijo a María. Tenlo a él como un hijo. Porque él. Escuchó los latidos de mi corazón. Hoy. Me declaro nueva criatura. Y te pido que escribas mi nombre. En el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos quieren tener el poder de Dios hoy? El poder que tuvo Juan. El poder de atar los demonios. El poder de echar fuera los demonios. El Señor te dice. Pongámonos de pie los que están sentados. El Señor te dice. Hoy. Te pongo la mano en el hombro. Como se la puse a Juan. Y te digo a ti. No temas. ¿Qué te dice el Señor a ti? No tengas miedo. Hay gente que está procurando tu caída. Hay gente que está deseando tu muerte. Pero se quedarán con las ganas. Porque te voy a bendecir en medio de tus enemigos. Voy a aderezar mesas delante de ti. En presencia de tus angustiadores. Portuguesa. Gobernador primitivo. Portuguesa se levanta como una potencia espiritual, económica para el reino de los cielos. Permita Dios que todos los gobernantes ofrenden al Señor, diezmen al Señor y que el Evangelio corra y sea glorificado. Permita Dios porque Venezuela se levanta como una gran potencia. Dios ha bendecido a Venezuela y seguirá bendiciendo a Venezuela porque aquí está un pueblo que el Señor le dice, como le dijo al discípulo amado, no temas. Más, usted va a sentir la mano derecha del Señor en su hombro. Esa mano que el Señor le puso a Juan en su hombro que lo pone a ti. Yo no puedo creer que haya gente metida en un teléfono cuando Dios está hablando una palabra tan profunda. Estamos viviendo tiempos demasiado peligrosos. Señores, hay que tener la mano de Cristo en el hombro diciendo, no corra, no corra, estoy contigo, yo soy la A y la Z. Yo voy a orar por usted. Todos los que quieren el poder, levanten la mano. Quiero pedirle al director nacional y al subdirector que me ayuden, pastores. Vamos a orar, pastores, el anciano, pastora, suban aquí conmigo para que oremos por esta multitud y declaremos bendiciones gigantes. Generación de honra se levanta hoy en portuguesa honrando a Dios y el Señor te dice a ti joven o como te llames, tú eres mi discípulo amado, tú eres mi discípula amada. No me importa que te critique, no me importa como te llame, para mí tú eres mi discípulo amado. Padre en el nombre de Jesús.